Adiós la ponencia. Y el latir del monte quiebra la quietud, con el canto triste del pobre mensur. Lleva verde, lléva en tu inmensidad, quisiera perderme para descansar. Y en tus hojas frescas encontrar en la miel, que litiga el surco del látigo cruel. Neike, neike, el grito del capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alma de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Río, viejo río, que bajando va. Quisiera perderme en busca de hermandad. Paz para mi tierra, cada día más. Roja con la sangre del pobre mensur. Neike, neike, el grito del capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alma de la esperanza. Noche mala que camina hacia el alma de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Selva. Y los Ramón allá las dice. Noche. Luna. Jajajajajajaja Solo favorito. No, 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 no.